Pues una vez sentados, ya voy a empezar a preguntar cosas que seguro muchos tienen preguntas y está siempre bien oír de uno mismo las respuestas. Entonces, a ver, ¿qué es que le ha llamado la atención en relación a esa cultura del ebuntó, dado que cuando les fuimos a conocer por primera vez, fuimos por un tema estrictamente marcial del buque? A ver, la verdad es que tardamos unos años en entrar en materia. Al principio teníamos una relación muy de amistad, también una relación profesional. Llegasteis el día de mi cumpleaños. Es verdad. Que también las cosas casuales no existen. Y pasó un tiempo hasta que realmente profundizamos en los temas del ebuntó. Realmente yo soy una persona, siempre he sido una persona muy pragmática. Y yo soy como santo Tomás, necesito meter los dedos en la llaga para creer en las cosas. Y bueno, pues fueron hechos extraordinarios los que marcaron el... ¿Cómo he hecho extraordinarios? Bueno, fueron situaciones en las cuales yo os pedí consejo de cómo actuar ante una situación difícil. Y yo hice alguna cosa de las que se enseñara el ebuntó y tuve una respuesta incuestionable. Y ese tipo de hechos son los que abren tus ojos para comprender que esa idea del ebuntó, como la gran fuerza que reúne toda la sabiduría de Public Vision, es algo más que simplemente teorías, es algo más que algo cultural, algo que va más allá de la... Yo siempre he pensado que la teoría se ve en la práctica. Y así como la teoría sin la práctica es estéril, la práctica sin la teoría es de locos. Entonces encontrar algo en el cual las dos lados funcionan dentro de una realidad coherente es lo que me llamó de la atención del ebuntó. A partir de ese momento todo cuestionamiento ha sido respondido siempre dentro de ese concepto en el que un lado y el otro se sostienen. Es decir, hay una teoría y hay una práctica y ambas funcionan. De hecho habéis escrito un libro. Desde ha sido uno de los pioneros en Europa a escribir un libro acerca de eso, pero aunque creo que fue de manera más introductoria. Sí. Bueno, lo hice con la quiescencia de vosotros, mis profesores, porque nunca me hubiera atrevido a hacerlo de otra forma. Mi fascinación inicial por el ebuntó, por esta correspondencia entre teoría y práctica, pues no se quedó en... no se podía quedar en una... en una medidota. De forma que empecé a interesarme cada vez más. Vosotros tuviste la gentileza de irme enseñando cosas. De tal manera que yo encontré que estas cosas eran tan importantes, tan hermosas, tan interesantes, tan profundas... Y a la vez eran absolutamente desconocidas. Y por más que comprendí que la idea era secreto, y más lo entiendo ahora, después de estos años, ¿no? Es esencial dentro de la tradición y de la cultura de Shizén. Me di cuenta que era un desperdicio tremendo el que, por lo menos, lo... Aquello que pudiera ser compartido con la humanidad permaneciera completamente al margen en la oscuridad más completa, ¿no? Creo que hay cosas que se podían dar a conocer. Y entonces, pues hice un libro que no compromete nada las partes del secreto del ebuntó. Pero que sí permite a la gente comprender que hay algo hermoso, algo importante, algo profundo. Hay toda una cultura grandiosa de sabiduría, de poder, de experiencia, de espiritualidad, de... Que toca tantos temas, desde la psicología, la forma muy peculiar que ellos la veían, la filosofía, la medicina espiritual... En fin, tantas cosas tan interesantes que me pareció que era el momento... Claro, yo puedo estar equivocado, pero a mí me pareció que era el momento de compartirlo, quizá por ese entusiasmo tan grande inicial, ¿no? ¿En qué ha cambiado en el sentido de su vida? Es decir, yo creo que cada vez que estudiamos algo o que... Pues nos inclinamos a ver algo nuevo, de un modo u otro, si algo no es 100% teórico, nos afecta el proceso de aprendizaje interior. Sí. Que al fin y al cabo es el gran objetivo de muchos que buscan explicaciones acerca de algo más que la superficialidad material. Bueno, siempre es difícil mirarse a uno mismo, ¿no? ¿Qué ha cambiado en mí? Yo, personalmente, creo que ha cambiado muchísima cosa, ¿no? Pero siempre es difícil mirarse a uno mismo y ser objetivo en esa mirada, ¿no? Creo que es más fácil que lo digáis de afuera, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo que ha cambiado en mí? Bueno, en la cotidianidad ha cambiado casi todo. Porque en estos últimos años, mi tiempo dedicado al estudio del punto es prácticamente el 60-70% de mi energía y de mi atención. Ha cambiado muchas cosas. Yo creo que probablemente me he hecho una persona más serena y menos complicada para los demás, sobre todo. He tratado de pulir algunos aspectos negativos de mi personalidad con diferente éxito. Pero, sobre todo, ha cambiado mucho mi día a día, ¿no? Ha cambiado mucho mi forma de mirar las cosas. Ha cambiado mucho mi forma de interactuar con los demás. Y, sobre todo, claro, ha cambiado mucho mi encaje interior, ¿no? Creo que si todo camino espiritual que no sea capaz de tocar tus puntos problemáticos, pues tiene poco valor. Porque si estamos viviendo una existencia para tener experiencias y transformarnos positivamente y mejorar o empeorar, sin hacer nada al respecto, ¿no? Siembra una elección. Pero, bueno, se supone que un camino espiritual, un camino de conocimiento, un camino de sabiduría tiene que hacerte mejorar. O, por lo menos, el tránsito por él te va a cuestionar. Hay una cuestión enormemente. Tanto que muchas cosas de mi personalidad cayeron completamente para que unas nuevas pudieran surgir. También lo decía no Shizen, ¿no? Todo, para que algo nazca, algo tiene que haber muerto, ¿no? De alguna forma, las etapas de tu vida, de tus cosas, se van acabando y otras nuevas ganan, ¿no? El que en ese proceso camina hacia lo positivo, lo atribuyo hoy en día a mi relación con y me estudio con el Ubuntu. Y en relación al convivio con las personas del Ubuntu, de una manera u otra, es normal que una de las mejores sensaciones que el ser humano puede experimentar es sentirse parte de algo. Es decir, encontrar personas afines con que puedan compartir o que les puedan entender en relación a ciertos puntos de vista sobre la vida misma, ¿no? ¿Quién nos puede contar acerca de la convivencia con...? Bueno, ha sido muy interesante siempre, muy gratificante, compleja, porque a veces las personas que nos hemos reunido en torno a este estudio no somos todos iguales. Cada uno son de su papá y su mamá, hay gente de diferentes edades, de diferente formación. Normalmente hay gente muy inteligente, ¿no? Eso ayuda mucho a la convivencia, ¿no? Pero como los puntos que se tocan para transformarnos a todos no son solo los puntos que tienen que ver con la inteligencia, sino con el propio encaje del ser, pues claro, esto motiva muchas transformaciones. Yo estoy satisfecho porque he conocido gente estupenda, ¿no? Y sigo conociendo porque afortunadamente gente nueva va llegando, ¿no? Y bueno, sobre todo para mí ha supuesto mi relación con vosotros, que ha sido, pues, creo que muy grata. Ah, para mí también. Durante estos años, como todas las relaciones, pasa por fases, situaciones... Pero siempre hemos trascendido estos puntos críticos con gallardía, con cariño, con compromiso, ¿no? Y sobre todo en el sentido de estar más juntos, de ser más fuertes, más unidos, ¿no? Que es una de las características de la cultura existente, por otra parte, ¿no? La idea de la unidad dentro de las aldeas que era tan necesaria para defenderse frente a los enemigos de este rival, ¿no? Eso es muy bonito y, por supuesto, la idea de pertenecer a algo, de estar en algo, fortalece la identidad. Sobre todo y especialmente cuando se lleva de una forma sana y no fanática ni absurda como ocurre, pues, sencillamente con los clubes de fútbol tantas veces, ¿no? No hay que buscar ni siquiera un tipo de relación de grupos espirituales, ¿no? Simplemente con mantener una actitud lúcida, despierta. Sabes que perteneces a algo a eso, sabes que cuentas con ese grupo de gente, sabes que cuentas con la ayuda de ese tipo de energías y frecuencias alrededor de ese grupo de gente, pero sin ningún fanatismo, ¿no? Eso me ha gustado mucho. He siempre oído de los fanatismos y de las tonterías, ¿no? Para los que no saben, viene de la antropología. Es decir, ¿cuál es su visión, como haber estudiado antropología como un antropólogo, desde ese campo externo y al haber estudiado tantas otras culturas y el desarrollo o la extinción de muchas culturas magníficas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Cómo ves esa cultura externo tan puntual que casi fue al ostracismo y la aniquilación completa y de un intento de mantener esa cultura en los días modernos de hoy? Me parece que claro está que los valores sociales más comunes huyen completamente de valores tradicionales. Bueno, es una pregunta compleja porque para mí la cultura externo fue un poco encontrar la piedra roseta de las culturas magníficas. Porque ¿qué fue la piedra roseta? La piedra roseta fue un punto en el cual había unos mismos párrafos en diferentes idiomas. Y esto permitió, claro, empezar a traducir esos idiomas que nadie sabía cómo hablar y cómo leer. Para mí fue el descubrimiento de la piedra roseta de una cultura espiritual y antigua. Porque la mayoría de esas culturas están olvidadas, están perdidas, quitando algunas que han sobrevivido, por ejemplo algunas africanas que han sobrevivido porque lógicamente ellos han evolucionado muy poco. Pero el resto de las culturas antiguas han sido aniquiladas, en el caso de los indios americanos, los mayas, los aztecas, los incas, los egipcios... Todo eso ha sido devorado por el tiempo. Sin embargo, la cultura del Shizén supo sobrevivir en pequeños grupos. Tanto que hoy en día estamos estudiando la lengua de ellos. El Shizén, el Gu. El Shizén, el Gu. Y todo lo que hay que se ha conseguido mantener. Y además, no solo mantener, sino seguir enriqueciéndose. Porque a lo largo de los años, todos los estudiosos del Egunto han seguido enriqueciendo el Egunto con la propia evolución del conocimiento de la ciencia. En fin, ha habido tantos entre nosotros que son y que han sido científicos, ingenieros, etc. Sin embargo, el secreto ha conseguido mantener esa riqueza. Pero a la vez, hoy en día no sabemos cuánta gente hay, si es que queda alguien más que nosotros. Quizá hay algunos pequeños grupos que siguen en el anonimato más completo. Pero si estamos en una etapa en la cual, de alguna forma, el conocimiento se tiene que hacer a la luz. Porque lo estamos viendo en las películas, en los libros. Hay una especie de rebrotar de la espiritualidad antigua. Yo creo que nosotros, de alguna forma, estamos siguiendo esa ola que probablemente tenga una razón mayor de ser. Que nos está empujando a que, de alguna forma, eso encuentre un camino para que no se pierda. Para que tenga una proyección en el futuro. Tal vez esté yo equivocado. Pero esa es un poco la cosa que palpita en mi corazón cuando yo decidí entrar más profundamente en hacer iniciación y formar parte de la familia. Antropológicamente, es que decir, claro, cuando vi la piedra roseta, empecé a encontrar concomitancias de muchas culturas, de muchas tradiciones. Pero son sueltas. Es decir, tal, uno puede establecer paralelismos entre la cultura griega, la latina, la egipcia. Porque el universo es lo que es. Pero la forma en que ellos lo veían era muy peculiar. Entonces, esa forma ellos de verlo me dio camino a comprender mucho más otras tradiciones, otras culturas. Sobre todo el lenguaje interno y esotérico o hermético de esas culturas. Es decir, te permite empezar a comprender los porqués de algunas tradiciones antiguas, algunas procedentes incluso del neolítico, como tal vez sea el propio punto. Que luego encontraron su particularidad a lo largo de la historia y se fueron desarrollando con sus particularidades. Pero esencialmente, yo diría que esto es una joya, porque se ha conservado de tal forma, con tanta riqueza, que yo por lo menos no tengo noticia de ninguna. Seguramente las hay. Pero si las hay, deben haber permanecido en grupos secretos tal y como lo contó, si no es imposible. Muy bien, pues que sepan que a lo mejor haremos más entrevistas y más preguntas. Y si queréis, también, los que están interesados, nos pueden dar preguntas para que podamos aclarar a lo mejor alguna de las dudas que muchos que están empezando en ese estudio puedan tener. Muchas gracias, mi gran amigo. Y nos vemos en las próximas entrevistas.